La fe es la garantía de los bienes que se esperan. La plena certeza de las realidades que no se ven. Por ella, nuestros antepasados fueron considerados dignos de aprobación. Por la fe, Abraham, obedeciendo al llamado de Dios, partió hacia el lugar que iba a recibir en herencia, sin saber a dónde iba. Por la fe, vivió como extranjero en la tierra prometida, habitando en carpas, lo mismo que Isaac y Jacob, herederos con él de la misma promesa. Porque Abraham esperaba aquella ciudad de sólidos cimientos cuyo arquitecto y constructor es Dios. También por la fe, Sara recibió el poder de concebir, a pesar de su edad avanzada, porque juzgó digno de fe al que se lo prometía. Y por eso, de un solo hombre, y de un hombre ya cercano a la muerte, nació una descendencia numerosa como las estrellas del cielo, e incontable como la arena que está a la orilla del mar. Todos ellos murieron en la fe, sin alcanzar el cumplimiento de las promesas. Las vieron y las saludaron de lejos, reconociendo que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Los que hablan así, demuestran claramente que buscan una patria, y si hubieran pensado en aquella de la que habían salido, habrían tenido oportunidad de regresar. Pero aspiraban a una patria mejor, nada menos que la celestial. Por eso Dios no se avergüenza de llamarse su Dios, y de hecho, les ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando fue puesto a prueba, presentó a Isaac como ofrenda. Él ofrecía a su hijo único, al heredero de las promesas, a aquel de quien se había anunciado, de Isaac nacerá la descendencia que llevará tu nombre. Y lo ofreció, porque pensaba que Dios tenía poder aún para resucitar a los muertos. Por eso recuperó a su hijo, y esto fue como un símbolo. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo. Nos ha suscitado una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo. Y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia, todos nuestros días. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo. Un día al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos, Crucémonos a la otra orilla. Ellos, dejando a la multitud, lo llevaron en la barca, así como estaba. Había otras barcas junto a la suya. Entonces se desató un fuerte vendaval, y las olas entraban en la barca que se iba llenando de agua. Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre el cabezal. Lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Despertándose, él increpó al viento y dijo al mar, Silencio, cállate. El viento se aplacó y sobrevino una gran calma. Después les dijo, ¿por qué tienen miedo? ¿Cómo no tienen fe? Entonces quedaron atemorizados y se decían unos a otros, ¿Quién es éste que hasta el viento y el mar le obedecen? El viento se aplacó y sobrevino una gran calma. El viento se aplacó y sobrevino una gran calma. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.